Seguimos en directo en Bravísimo y tenemos la mejor energía para la selección, pero tenemos que hablar de moda y tendencia masculina. Fíjate que lo que más me gusta es que mi novia a veces me acompañe a elegirme la ropa y eso pasa con muchas mujeres. Claro, por eso les tenemos recomendaciones hoy para los papás, pero dirigido a las esposas o a las novias para que sepan a la hora de comprar qué tienen que hacer. Nos acompaña una experta, es comunicadora social y periodista, además especialista en periodismo urbano, creadora de la revista ¿Qué me pongo? Además es la conductora del programa El Armario de Bea y actualmente editora de mujer en la revista Cromos, Beatriz Arango. Bravísimo Beatriz, bienvenida nuevamente. Más experta imposible. Ya invitada recurrente porque nos gustan los consejos que nos das, los tips que nos das y es muy oportuno decirle a las señoras o a las mamás que deben comprarle a los papás. Hoy en el Día del Padre, si están todavía tomando la decisión de compra, ¿qué necesita un padre que debe tener siempre un hombre en su clóset? Buena ropa de vestir, unos buenos jeans, una camisa de denim, muy buenos zapatos, un cinturón muy fino, siempre zapatos de cuero auténtico y unas medias muy bonitas porque eso siempre da una señal de un hombre con mucho estilo. Beatriz, y es que generalmente o la mayoría de los hombres siempre piden la opinión de la mujer a la hora de comprar. Entonces hoy vamos a instruir a las mujeres en todas las tendencias nuevas para los hombres. ¿Cuál es la tendencia en este momento para que ellas puedan hacer su compra tranquilas? Primero, Sonia, esa mujer debe tener un alto poder de convicción para que convenza a su hombre de que luzca las tendencias, de qué le conviene, de qué es lo que más le favorece. En tendencias para hombres eso es muy importante, los estampados pequeños, los mini prints, entonces que no les teman a los cuadros más pequeñitos, a las rayas más delgadas, a que de pronto tú mires de cerca la camisa y ese estampado que ves como unos puntos, sean unas pequeñas flores o sean arabescos. Entonces convencerlos mucho además del color, el color en los pantalones. Entonces camisas azules, el azul es un color indispensable en los hombres, los pantalones de colores son hermosos para el fin de semana, para un viaje a Cartagena. Hay que arriesgarse, Beatriz, con los colores. Me parece fascinante además que ellos le digan sí al color porque ese hombre está diciendo a mí me interesa la moda, en silencio, solo con tú verlo de pies a cabeza reconoces el estilo que él tiene. Sí, a veces les da miedo porque dicen cómo combino un pantalón de color, pero con un básico está bien, ¿no? Con un básico, van a la fija siempre, ese pantalón de color les va a quedar siempre bien, con una camiseta polo en tonos básicos como los neutros, gris, blanco, negro, azul marino o siempre, siempre con una camisa de denim. Hombres y mujeres, cuando tengan duda con qué me combina esta pieza inferior, póngase la camisa de denim. Beatriz, yo tengo una duda. ¿Qué es el pantalón tipo jogger? El pantalón tipo jogger se está usando hoy para hombres y para mujeres, es el que tú ves y piensas que es una sudadera. Ah, ¿como este que estamos viendo? Ah, perfecto. Como este, que es un pantalón de correr, que es un pantalón que salió de los gimnasios para la ropa de vestirse todos los días. Muy cómodo. Entonces tú dices, es una sudadera, pero cuando lo miras de cerca la tela te dice algo distinto, la jareta, se ve mucho más sofisticado que lo que usas para hacer deporte. Me gusta, muy urbano, ¿eh? Muy confortable. Hay que arriesgarse también con este tipo, pantalón tipo jogger. Bueno, más tips, los errores que no deben cometer los papás y los hombres a la hora de elegir la ropa, Beatriz. Que las mujeres lo tengan muy en cuenta y les ayuden mucho con esos errores, no vestirse de una talla más. Entonces, todos los hombres siempre se visten de una talla más con la excusa de la comodidad. Claro, entonces el saco se les ve grande. Se les ve grande, se ve prestado. Ajá. No teman a su silueta, para eso investigan tanto los diseñadores, los creativos de las marcas, para eso trabajan tanto, para darnos a nosotros lo que necesitamos. Las medias, muy importante. Ojalá siempre, si van de traje formal, que sean del color del cuero de los zapatos. ¿Por qué? Porque varía menos que el color del pantalón. Y si están informales, pues recuerden que las medias como las que estamos viendo en este momento, ahora son súper protagonistas. Son muy protagonistas, tienen mucho aporte de diseño, mucho aporte de color. Es una manera del hombre también darle un toque divertido a su atuendo. Si no se atreve de pronto con la corbata más arriesgada, si no se atreve con una camisa de color, pues póngase ese color en las medias y diga, yo soy divertido. Y además se quita muchos años de encima cuando se ponen esas medias. Hay que saber invertirle al ropero, ¿no? Invertirle en buenas prendas, en vuelos zapatos. De pronto si compramos muchas cosas, pero de baja calidad no es tan bueno. Claro, que no teman comprarse una sola prenda, pero que es fina, que es auténtica. Digamos que es de una fibra natural, algodón, lino, seda. O en el caso de los complementos, que sea de cuero auténtico. ¿Para qué comprarse muchos zapatos? Porque son muy baratos, pero no son de cuero. Cómprese mejor unos muy finos. Cómodos. En marrón, en negro, cómodos. Entonces, ¿qué prendas no deberían faltar en el armario? ¿Qué no le debe faltar a los hombres? Unos buenos jeans, un pantalón tipo cargo, que son los que tienen los bolsillos aquí a los lados. Un buen pantalón de vestir. No pensar, por favor, que porque vamos a ir a una situación y vamos a estar elegantes, me pongo la chaqueta que encontré. No, tiene que ser una chaqueta de vestir que haga parte de un conjunto. Respetar el código de vestuario. Respetar el código de vestuario siempre, por favor, señores y señoras. Si usted va con su esposo a una fiesta que dice guayabera en Cartagena, tiene que ser guayabera y el pantalón que se va a poner. No inventes. Es que tengo una camisa blanca que me queda divina. Esa me funciona. Ni riesgo, sí. Eso con el pantalón de drill clarito me queda muy bonito. No, señor. Y en cuanto a zapatos, unos de atadura, negros o marrón, unos mocasines, unos tenis deportivos para los fines de semana y unos zapatos de aspecto deportivo, pero que no sean tenis, que sean elaborados en lona, con cuero, para que eso lo rejuvenezca un poquito los fines de semana. Y muy importante, señores y señoras, sobre todo antes de salir de la casa, los fines de semana uno no se pone la ropa feita, no se pone la ropa que está en desuso, la que ya no me estoy poniendo para la oficina, esto lo dejo para el fin de semana. No, el fin de semana también tiene un código de vestuario, más confortable, más relajado. Pero chévere. Pero no de ropa fea. Los accesorios también son muy importantes. Los cinturones, hay que hablar de los accesorios. Corbatas, chalecos. Las corbatas, por ejemplo, entonces ya no usemos tanto esas corbatas gruesas que tenemos hace cinco años, hace seis, porque me ha salido muy fina. Las corbatas se están adelgazando, las corbatas te estilizan la figura. Invertirle a una corbata cada dos, cada tres meses, no es una inversión ni muy alta, ni es un gasto muy alto, pero se ve mucho más refinado. ¿Qué cinturones se usan? Ahí estamos viendo varios tipos de cinturones, son básicos o con hebillas grandes. ¿Qué nos recomiendas? Tengamos siempre un cinturón marrón, así como está en la imagen en este momento, uno marrón y uno negro para todos los días, ¿cierto? Y para los fines de semana, qué rico tener uno de riata, o sea, de tela y con color. O qué rico tener uno de cuero, pero trenzado o con una hebilla más llamativa. Incorporemos el diseño en los cinturones hacia el fin de semana y el color. Beatriz, yo me atrevo a decir, ¿esto aplica para los papás de diferentes edades? De diferentes edades, sí. A medida que ellos van aumentando la edad, se van moviendo más formales, más clásicos, es más difícil incorporarles color o incorporarles diseño, pero hay pequeñas maneras de hacerlo. Entonces, en unos zapatos, por ejemplo, para el papá, que es un poquito más clásico, entonces démosle unos zapatos para el fin de semana. Aplica para todas las edades. Una pieza que no les debe faltar, que no la mencionamos, la chaqueta de índigo. Ah, claro. Beatriz, si hablamos de corbatas, también tenemos que hablar de pañuelos. Parece que pañuelo está ligado a una persona mayor, pero la gente también de mi edad puede llevar un buen pañuelo. Los pañuelos son fascinantes. Joven como Miguel. Claro. Te quiero que... Yogur, dí, dí, yogur, dale. El pañuelo es fascinante en tanto te reemplaza la corbata. Sí. Si yo no me quiero poner corbata o si el código de vestuario de mi oficina se relajó un poco, como está sucediendo mucho en Antioquia, en las grandes empresas, ya no les exigen corbata a los ejecutivos. Pero eso que les exige, tener camisas de impecable factura, conjuntos perfectos que combinen muy, muy bien y un pañuelo. Los pañuelos no son costosos, son de seda y son una manera fascinante de que el hombre incorpore a su atuendo color, diseño y de que además diga, a mí me gusta la moda, yo sé que este pañuelo está diciendo algo de mí y sé que mi figura merece, no una corbata, sino este pañuelo. Mira, uno siempre ve a los papás, en este caso a los hombres de la casa, vistiendo siempre un código de vestuario similar, cuando uno va a ir a comprar en estas fechas tan especiales, se complica totalmente la compra porque uno dice, no, pero es que camisa ya tiene, es que este zapato ya tiene, ¿qué podemos en este momento nosotras tener en cuenta para ir a hacer esa compra? Sí, mirar por ejemplo en las tendencias entonces, los pequeños estampados, mirar por ejemplo una nueva camiseta polo, porque un hombre nunca va a decir, este pantalón ya no está como bueno, yo me voy a ir a comprar un nuevo blue jean, ellos no renuevan, entonces unas camisetas polo, pero si él siempre se la ha puesto blanca o beige o negra, pues llevémosle una turquesa, llevémosle esta vez una naranja o si su equipo favorito es el azul o es el rojo, pues llevémosle una camiseta polo de su equipo favorito, que no todos los papás se van a poner estas licradas que usamos nosotros, pero entonces si le prestamos esta camiseta, se la regalamos del color de su equipo, seguramente la va a usar con más gusto, entonces que a mi papá yo de pronto, he visto que lo están invitando ya a muchos más matrimonios, o se va a ir de viaje con mi mamá de vacaciones, pues llevémosle una ropa de lino, llevémosle una camisa mucho más fresca, o si está jubilado como es el caso del mío, entonces unos zapatos mucho más confortables porque va a caminar más, quiere estar más descansado. Y es tan importante además, los zapatos en mi nombre son absolutamente importantes. Hay muchísimos. Y los hombres son básicos a la hora de comprar sin duda, a mí me decía un vendedor, yo aseguro la venta cuando él viene solo, pero si ya le aseguré la venta y me dice, hay un momentico que ahí viene mi esposa y dice, la venta se dañó, porque ya tienes ese color, porque le diste, porque las mujeres le decían mal los detalles. Estás seguro de que te queda bien, claro que sí. Color caramelo en los zapatos, también es súper válido en esta temporada para los señores, ténganlo en cuenta a la hora de comprar, tenemos unos modelos que se han visto. Sí, Beatriz ha venido con tres modelos, dos jovencitos y un papá. Y un papá, papá. Pues vamos a ver y nos cuentas un poquito las tendencias y lo que llevan ellos en el día de hoy. Ok.